Amigos de Venga la Alegría, en esta ocasión me he dado la tarea de ir a entrevistar a cada uno de nuestros conductores para sacarle todas esas cosas que no sabíamos de ellos. Arrancamos con el Capi Pérez, así que estas son 5 cosas que no sabías de él. Mi Capi Pérez, ¿estás dispuesto a contestar 5 cosas que no sabíamos de ti? Bienvenidos, claro que sí, dispara. Número 1. ¿A qué edad y cómo fue tu primer beso? Fue aproximadamente a los 12 años, me interceptaron en el descanso de mi edificio, de mi secundaria pública y esta morra me dejó, me metió la lengua, casi de hecho tocó la campanilla un poco y me dejó traumado por un rato. Número 2. ¿Qué compraste con tu primer sueldo? Mi primer sueldo, yo me acuerdo que compré unos tenis. Yo creo que he tenido ese trauma de no tener tenis nuevos durante algún tiempo, entonces me compré unos tenis. ¿Quién es tu amor platónico de toda la vida? Todo el mundo lo sabe, es una diosa, es lo más chido que ha nacido, creo, es Jennifer Lopez. Jennifer Lopez de toda la vida. Dinos un gusto culposo. Gusto culposo, nunca lo menciono, pero sí lo consumo, la oreja de Van Gogh. Se me hace que, y en todas sus épocas, con todos los vocalistas, me gusta dentro de mí y me conmueve. Tengo tantas cosas y ninguno está en su sitio. Última, Capi Pérez. ¿Cuál ha sido tu peor oso en Venga la Alegría? He hecho de todo, amigos. Es que cuando no tienes vergüenza es complicado ser un oso. Yo creo que cuando hacía el raporte, cuando decía hacer el raporte, me equivocaba cada vez que hacía el raporte. No, esa, la vez que me dieron pastelazos. Esa vez también me dio mucho oso, ¿verdad? ¡Uno! ¡Ay, maldito! Capi Pérez, ¿algo que quieras agregar? Nada más gracias por vernos en Venga la Alegría en su fin de semana. Les mando un beso hasta su casa. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!